hola amigos los saludamos de aquí el puerto del saber les traemos una visita que hicimos al cerro el hormigón aquí en managua no es oficialmente el nombrecito cerro el hormigón se lo hemos puesto porque a ese material con el cual está hecho se parece a unas hormiguitas color rojo que hay mucho en nuestros patios que nos dañan los arbolitos y de ahí viene el mal apodo le decimos aquí en nicaragua este material se utiliza para mejorar calles aquí en nicaragua hoy nos van a acompañar a subir hasta donde podamos aquí el cerro queda aquí en la pista juan pablo segundo un vídeo se lo mostramos así rapidito pero ahora vamos a subir a él aquí le estamos mostrando sus dimensiones para qué conozcamos hasta dónde iremos a subir qué es lo que vamos a observar también esto está contigo a la laguna de asozosca de aquí de managua cerca de la embajada de eeuu y cerca de las piedrecitas aquí en managua ya nos vamos a preparar para iniciar ya le dimos una vueltecita para ver las dimensiones valga la redundancia ahora nos dispondremos a empezar a caminar ve que mire ahí hay rayas ahí que hace mucha gente que le gusta trabajar con grafito mire alto eso no es tan no es tan bajo si uno se cae de ahí bueno no queda ni para el cuento amigos mire ya ya nos dirigimos así ya dejemos de hablar y subamos le cuento que esto está un poquito riesgoso porque no hay este ningún medio de protección aquí mecates vallas nada de eso vamos a riesgo propio ya que no es un lugar este establecido pues para visitar o para turismo sino que nos estamos aventurando no nos hacemos mucho a la izquierda porque ya está mire la laguna y hay un acantilado que es peligroso pues caerse ni a la derecha porque también igual nos podemos caer mire qué hermoso atardecer bueno este vídeo es corto pero lo hacemos con mucho cariño para que usted suba con nosotros se aventure con nosotros aquí en managua nicaragua y aquí por el puerto del saber se los traemos gracias